Las grandes debilidades nacen obviamente que no ha habido una consecuencia desde el lanzamiento de estas orientaciones técnicas desde el año 2014, febrero para ser específico, y las estrategias que han surgido por un lado desde la red de salud del Ministerio en contraposición a obviamente la otra línea del Ministerio que tiene que ver con el ciclo vital de la mujer. Y en ese sentido creemos que eso se ha transmitido hacia las bases, específicamente los servicios de salud, donde también por desconocimiento de los propios actores médicos, muchas veces indudablemente en el problema y en la magnitud, no se ha contado con una adecuada motivación y por otro lado una decidida en la implementación de lo que significa la adecuada terapia y obviamente resolución de otras comorbilidades porque este programa tiene la gracia justamente que se entrelaza con otros programas que cuenta el Ministerio. Y en ese sentido probablemente la traba mayor nace a nivel de estamentos también intermedios, como pudieran ser la capacidad y la función y rol que tendría la matrona en este caso, o matrón para prescribir una receta en aquella paciente que necesite terapia hormonal. Indudablemente creemos que hay un avance en ese sentido por cuanto no es necesario modificar la ley, sí agilizar algunos aspectos que señala el Código Sanitario de manera de poder facilitar y cumplir con el principio de la equidad y acceso a todas las mujeres vulnerables de nuestro país y que también obviamente requerirán de ello incluso en los sectores más apartados de nuestro largo Chile.